Para nosotros, la calidad y la libertad educativa son las bases de una buena educación, junto al esfuerzo, el conocimiento y el interés por el saber. Porque queremos que nuestros alumnos vivan la infancia y la juventud en plenitud, para que sus ganas de aprender sean tan grandes como su imaginación, para que sepan hacer frente ante las dificultades, que se lo pregunten todo, que sean niños curiosos, que nunca tengan miedo por seguir preguntando, por seguir sabiendo, que tengan unas metas, que intenten ser buenos en aquello a lo que se dedican y aunque no siempre las cosas salgan bien, que no dejen que la frustración les pare, que sigan ilusionados con aprender, con mejorar, con ser responsables, responsables, respetuosos con las diferencias, con otros niños, con los profesores, con los mayores, con los demás. Les doy la bienvenida a la ciudad de la libertad educativa. Alcobendas presume orgullosa de ser la ciudad de España con más plazas educativas de 0 a 18 años por habitante. Una ciudad que suma más de 80 centros escolares, concertados, públicos y privados, donde se escolarizan 35.000 alumnos. Excelencia educativa y libertad de elección para las familias. Iniciamos un curso escolar con un récord absoluto de inversión pública en educación por parte de ambas administraciones. Más de 10 millones de euros de inversión en la educación pública de Alcobendas en los últimos años. Este nuevo curso, más de 1.200.000 alumnos vuelven a sus aulas en la Comunidad de Madrid, destacando, entre otras muchas cosas, el auge de la formación profesional, que sigue creciendo cada año y en el que ya se han matriculado 178.900 estudiantes. Un año más. Además, tenemos cifras récord de becas y ayudas al estudio, 269 millones de euros para más de 700.000 estudiantes. Comenzamos 17 nuevas infraestructuras, 136 aulas, 3.300 plazas, 1.394 nuevos maestros y profesores. De hecho, desde que nuestro gobierno comenzó en esta nueva etapa hace cinco años, ya hay más de 7.500 profesores nuevos en la Comunidad de Madrid. Este mismo mes de septiembre comienza a funcionar la sección de la Escuela Oficial de Idiomas. Es una reivindicación que tenían los vecinos de Alcobendas y gracias al apoyo de la Comunidad de Madrid. Ahora, en el mes de septiembre, el próximo 16 de septiembre, empezamos con nuestra sección de la Escuela Oficial de Idiomas. Empezamos con inglés y con chino y, desde luego, estamos muy contentos que por primera vez Alcobendas cuente con esa sección de la Escuela Oficial de Idiomas en el Instituto Gloria Fuertes. En definitiva, lo que queremos es un sistema educativo que incentive al alumno basado en la calidad y en la libertad, donde no todos los niños alcanzan la excelencia, pero son únicos e insustituibles. Todos son buenos en algo y todos tienen que encontrar ese camino en la educación. ¡Gracias!